¿Alguna vez has dejado de seguir o eliminar a alguien de tus redes sociales porque estabas en total desacuerdo con sus puntos de vista? ¿O has evitado leer cierto artículo o publicación porque no estabas de acuerdo con su postura sobre ciertos temas? Y una vez que has eliminado a esa persona o artículo de tu feed al dejar de seguirlos, ¿cómo te has sentido? ¿Te has sentido satisfecho de no tener que ver más sus publicaciones? Felicidades, acabas de crear tu propia cámara de eco en tu feed de redes sociales. Cuando excluimos a personas con las que no estamos de acuerdo de nuestros feeds, nos rodeamos de una cámara de eco. Ahora solo vemos amigos que piensan exactamente como nosotros y que generan un eco de lo que pensamos. Todos tenemos la tendencia natural de rodearnos de personas que están de acuerdo con nosotros. El desacuerdo y el conflicto son incómodos, por lo que naturalmente tendemos a evitarlos y quedarnos con personas que piensan como nosotros. Y ahora que estamos en esta cámara de eco donde solo vemos y escuchamos las opiniones de personas que piensan como nosotros, se refuerza nuestra propia forma de pensar. Nos hace sentir que nuestra opinión es la única opinión válida porque nunca se está desafiando verdaderamente. En otras palabras, estamos en un estado de aislamiento intelectual. Esta es la definición de una cámara de eco, un entorno en el que una persona solo encuentra información y opiniones que reflejan y refuerzan sus propias creencias, que se amplifican o refuerzan mediante la comunicación y la repetición de un sistema cerrado, aislándolos de cualquier refutación. Pero espera, hay más. Eres el único que controla lo que sucede en tu feed de redes sociales. Si te desplazas por Instagram o TikTok, en este mismo momento, ¿qué ves? ¿Ves publicaciones de ciertos amigos? Tal vez algunos anuncios, tal vez algunas publicaciones de personas que ni siquiera conoces, pero se suben millones de publicaciones a estas plataformas todos los días. Entonces, ¿quién decide cuáles aparecen en tu feed? ¿Quién decide cuál de esas publicaciones aparecerá primero, para que casi con seguridad la veas? ¿Y cuáles aparecerán en la parte inferior de la lista, donde probablemente nunca las veas? Todos los gigantes de las redes sociales, incluyendo Google, Facebook, Twitter, utilizan algoritmos muy complejos para decidir qué contenido ofrecernos. Estas plataformas ganan dinero con los anuncios que vemos mientras las usamos, por lo que tienen el incentivo de mantenernos en la plataforma el mayor tiempo posible, para mostrarnos la mayor cantidad de anuncios que puedan. Y la mejor manera de mantenernos en la plataforma es mostrarnos contenido que es probable que disfrutemos y queramos ver. Cuando abres Netflix, te sugiere películas basadas en lo que has visto anteriormente, porque está tratando de sugerirte películas que te gustarán. Lo mismo ocurre con las redes sociales. YouTube te hará sugerencias basadas en lo que el algoritmo cree que te gusta, en función del contenido que has consumido en la plataforma, en lo que has hecho clic, en lo que has comentado, cuánto tiempo has estado viendo una publicación o un video. Cuando buscas información en Google, una vez más, los resultados de tu búsqueda no serán los mismos dependiendo de tu historial de búsqueda anterior, tu ubicación, tu comportamiento de clics anteriores. El algoritmo de Google colocará en la parte superior la información que cree que es más relevante para ti, lo que cree que quieres oír. Al final, debido al algoritmo, tu feed solo te mostrará lo que quieres ver y cosas con las que es probable que estés de acuerdo. A eso lo llamamos burbuja de filtro. El algoritmo filtra la información que es posible que no nos guste y con la que no estamos de acuerdo. Por supuesto, como dijimos antes, naturalmente tenemos la tendencia a rodearnos de personas con las que estamos de acuerdo y de literatura con las que estamos de acuerdo. Pero aquí está la cosa. Hasta ahora, las personas siempre han tendido a elegir qué periódico o revista leer basándose en sus propias opiniones. Sabemos lo que estamos eligiendo consumir y en qué criterios nos basamos para consumir. Pero con las burbujas de filtro, la selección se hace automáticamente por nosotros, sin darnos la oportunidad de siquiera saber qué otras opciones hay disponibles. Si los algoritmos de las redes sociales eligen qué mostrarnos o no mostrarnos, ¿cómo sabemos qué información nos estamos perdiendo? Los algoritmos de las redes sociales bloquearán publicaciones con opiniones con las que es posible que no estemos de acuerdo, pero también bloquearán información sobre cosas que no estemos siguiendo específicamente. Por ejemplo, es posible que no te gusten actualizaciones sobre los derechos de los animales, simplemente porque nunca has mostrado un interés en este tema antes. Terminamos rodeados de una sola perspectiva o punto de vista. No es necesario temer a las redes sociales. Facebook y Twitter o Ex no están tratando activamente de manipularnos. Simplemente debemos ser conscientes de que sus algoritmos tienen la tendencia de mostrarnos siempre el mismo tipo de resultado. Por eso, siempre es mejor consultar múltiples fuentes de información, interactuar regularmente con personas que tienen opiniones diferentes a las nuestras, pensar críticamente sobre lo que vemos y siempre verificar los hechos y la evidencia que respaldan la información. Hasta aquí este contenido interesante acerca de nuestra cámara de eco. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.